Carlos Emanuel Ortiz pasó a ser anoche el hombre más buscado. El imputado por el crimen del zapatero Eduardo Gerlen fue uno de los siete presos que se fugaron de la seccional San Martín II de Villa Ballester. Primero forzaron estos barrotes que daban al calabozo y una vez que llegaron al techo, se escaparon en distintas direcciones. Para que tenga ventilación, no se hicieron los techos cerrados. Son techos que están cubiertos con hierros, hay dos varillas del 10, del 8, hay tres o cuatro pisos de techo. Estos seguramente lo han estado cerruchando, cortando a lo largo de varios días. De los siete fugados, tres fueron recapturados. Dos de ellos habían quedado encerrados en la escuela que comparte la medianera con la comisaría. Estaban dos solamente, estaban en los pasillos de las aulas. ¿Esto fue a la madrugada? Sí, fue a la madrugada, se caen por un techo que hay de chapas de plástico y tratan de pasar por donde está el casero, el cual les impide el paso. Entonces se refugiaron en los pasillos del aula. Carlos Ortiz, de 18 años, es uno de los delincuentes que hasta esta tarde todavía no había sido recapturado. Ortiz, según se investiga, habría ejecutado de un balazo al comerciante de Ballester el 13 de junio pasado. En los seis días que estuvo prófugo, los vecinos organizaron varias marchas para exigir su detención. Ya estaba solita ahí, entro y me dice, me mataron a mi marido. Y la vi, viste, shockeada, por supuesto. El mostrador lleno de sangre, por eso yo salía toda ensangrentada ahí, porque me apoyó. Le digo, ¿dónde está ahí atrás tirado? Lo miro y ahí vi que el tiro había sido en la cabeza. Y ya no se movió más. Anoche, el delincuente apodado Carlitos volvió a escapar. Se fue muy fácil de esta seccional, a la que los vecinos llaman comisaría colador, por las reiteradas fugas que se dieron en este lugar. Esto era ya algo anunciado. Nosotros hace dos meses en los foros de seguridad habíamos presentado una nota en el cual se saquen todos los presos de comisaría. Esta comisaría ya ha tenido anteriormente ya antecedentes de fuga. El mismo tipo de fuga volvieron a aparecer dentro de la escuela que tenemos atrás. De esa comisaría se escapó un paralítico en silla de rueda por arriba del techo. Sacá tus conclusiones. Bueno.